El personal de rescate de la Policía Nacional salvó de las aguas del mar de Ornillos a un perro que se encontraba inexplicablemente en esta difícil situación. Con la ayuda de la chalana de un pescador lograron sacar a la mascota y ponerla en un lugar seguro. Sus salvadores bautizaron al can como José Olaya y permanece en las oficinas de la de Drinkri a la espera de un hogar.